Buenos días, martes 18 de abril de 2023. Comunarios de Jampaturi y autoridades del gobierno central firmaron un preacuerdo ante las demandas del sector. Este miércoles, autoridades visitarán la comunidad en una inspección. Una reunión muy importante con los hermanos de Aillo Jampaturi, donde tenemos varias represas. Ha estado el hermano viceministro Diego, ha estado mi persona como viceministro de Agua Potable, ha estado también nuestro hermano coordinador departamental con los movimientos sociales. Y por supuesto, las 17 comunidades del Aillo Jampaturi, donde cada uno de los puntos han sido primero aclarados, porque el gobierno nacional está haciendo fuertes inversiones en este sector. El Ministerio de Salud destacó la participación de los atletas que representarán al país en los Juegos Deportivos del Alba en Venezuela. Se entregó la bandera nacional, pasajes aéreos e indumentarias. Caracas hoy se constituye como capital de deporte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y hemos desarrollado desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, toda una organización para atenderles, para que se sientan con casa y para que puedan dar lo mejor por su país. Nuestra alianza bolivariana con estos Juegos demuestra madurez en su organización, en su crecimiento, y adicionalmente también le da un mensaje al mundo con la presencia de un invitado especial, que son los portugueses de Jusia, que están compitiendo con ustedes en las disciplinas que estarán desarrollándose en la ciudad de Caracas. Padres de familia en la ciudad del Alto respaldan la implementación de la nueva malla curricular. En la urbe alteña, los maestros no paralizaron clases. Quienes desde las bases estarían emitiendo las soluciones necesarias para poder desarrollar alguna movilización o alguna medida de presión que esté dirigida a, en contra del magisterio. Apoyando nuestra malla curricular, el trabajo que den a estos maestros que están desarrollando en la ciudad del Alto, en sus aulas, elicitándolos a ellos para que puedan seguir aplicando y rechazando de manera contundente este movimiento político del magisterio. Viceministerio de Lucha contra el Contrabando prevé reunión bilateral con Chile para elaborar protocolos y normas para la lucha contra el nuevo modus operandi de contrabandistas, el canje de droga por vehículos. Están también viendo los contrabandistas el canje de vehículos robados o indocumentados por droga. Y esto lo confirmamos, puesto que en varias oportunidades también se han detectado, se han comisado vehículos y como también personas que estaban transportando droga al vecino país Chile. El Gobierno Nacional, con una inversión superior a 8 millones de bolivianos, en el marco del programa Tubérculos y Raíces, benefició a más de 3.000 productores agrícolas de papa de ocho municipios de región del cono sur de Cochabamba, con el fin de fortalecer la soberanía alimentaria. Los municipios beneficiados son de Arani, Tiraque, Ayquile, Totora, Pojo, Pocona, Misque y Vacas. Esto se realizó gracias a nuestro Gobierno Central, con una inversión de 8.477.560 bolivianos. La Comisión Mixta de Constitución aprueba por mayoría declarar un nuevo cuarto intermedio en su tercera sesión ordinaria hasta las 9 de la mañana, con el objetivo de continuar trabajando los ajustes al nuevo reglamento para encauzar la preselección de postulantes en el marco de las elecciones judiciales 2023. Habíamos llegado y creo que ese es el motivo para el cuarto intermedio y mañana empezaríamos y hasta en la tarde pasárselo al legislativo para poder nosotros al presidente, en este caso David Choquehuanca, para que pueda instalar o fijar la fecha para la Asamblea. Hoy martes 18 de abril, distintos sectores y organizaciones saldrán a las calles de la capital cruceña a manifestarse en contra de los proyectos de ley que busca aprobar el Gobierno de Luis Arce. La concentración será a las 8 de la mañana en la antigua terminal de buses del Mercadola Ramada para partir rumbo a la plaza principal 24 de septiembre. A 305 ha habido una reunión, inmediatamente nos hemos reunido con los distintos sectores y ahí ustedes ven parte del avance. Parte del avance, parte de la socialización, les repito, parte de esa socialización, diálogo de manera muy abierta porque tienen otros objetivos en términos de Estado. Y como tercer punto en el caso de la 280, se está socializando en este momento. Santa Cruz registra un repunte de casos de dengue con una mediana transmisión, alcanzando una positividad del 16%. Actualmente son 45 fallecidos confirmados y 8 por confirmar. Cerrando la semana epidemiológica número 15, con una epidemia de dengue aún de mediana transmisión y con un repunte de casos. 13.218 casos positivos de dengue el año 2023. Un taxista denunciado por violación agravada fue sentenciado a 25 años de cárcel. Operaba a través de una aplicación de taxi. Amenazaba a sus víctimas para posteriormente violarlas. Se acaba de llevar la audiencia donde él mismo se ha sometido a un procedimiento abreviado y ha sido sentenciado por 25 años de privación de libertad. ¿En qué caso? En el caso donde la víctima es una mayor de edad, por violación agravada. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, arribó a Brasil este lunes e inició su gira por Latinoamérica. La primera visita del canciller ruso Sergei Lavrov en su gira por Latinoamérica fue a Brasilia, capital de Brasil, inmediatamente después del paso de Lula da Silva en una visita de Estado a China y a los Emiratos Árabes. Gracias por ver el video.